Guau, como aquel actor mexicano que era un poco díscolo Bueno, y no era nada díscolo, el tipo era lo que era muy pila y de gestos un poco rocamboles Y este tipo, estuvimos armando un golpe, ¿quién? De gran calibre, porque teníamos un carajal de generales, muchos de los cuales están acá en Miami Y la cabeza era, eso fue mucho antes de que la dual sonara por allí Estoy hablando desde el 2003 Y esta junta militar en perspectiva que la encabezaba, ese sí no lo diré Porque es prueba todavía, un general de Maracay, que era el más antiguo Bueno, ellos me tenían confianza, como un poco el operador político Y a mí acompañaba mi inseparable José Antonio Cova Y andábamos buscándole apoyo en la iglesia Tampoco diré quién nos apoyaba en la iglesia, pero sí hubo reuniones De estos generales con dignatarios eclesiásticos Y nosotros, Cova y yo, éramos los armadores de esas reuniones Y entonces, una de estas personas de la iglesia me facilitó el contacto Vía el cardenal de Colombia con el señor Uribe Chicos, le pedí eso un día como hoy Y al día siguiente, a las 10 de la mañana, estaba yo Frente a Uribe en la Casa de Nariño, en su oficina Planteándole la urgente necesidad De que nos apoyase para un golpe militar Un carajazo militar en Venezuela Que había un sector importante de oficiales Y Uribe, le dije yo antes que él me lo dijera Yo comprendo que usted tiene limitaciones constitucionales, señor presidente Y que incluso en esta oficina quizás sea impropia Mi conversación con usted Pero dígame con quién puedo hablar Un asunto de sumo interés para Venezuela y para Colombia, por supuesto Porque a ustedes, me imagino que no les conviene el gobierno de Hugo Chávez Y nosotros pretendemos sustituirlo Y me dijo, bueno, con mucho gusto, yo le facilito Y pan, ya discó a un primo de él Apellido Uribe también Que era ministro de defensa Lo llamó para verlo al día siguiente Y fui El tipo me tuvo como 5 horas explicando vainas De las Fuerzas Armadas y de la situación venezolana Estaba hablando del ministro de defensa de Uribe Y al final llegué a la conclusión de que el carajo lo que estaba era espiándome Él yo me espiaba a él, él me espiaba a mí Este, porque las consecuencias de esa reunión Fueron solo un desaire completo Me dijo que me avisaría a las 48 horas Y a las 48 horas todavía estoy esperando la reunión Que iba a darle satisfacción pues a las cosas que le pedían Fue tal mi decepción del asunto este La entrevista con Digo yo, pero qué pendejo soy yo Estas vainas realmente deberíamos manejarles a través de la contra Esto hace la delicia del vagabundo este diosdado Que le debe gustar estar ahí Bueno, entonces yo pedí hablar con ¿Cómo se llamaba el gran jefe, el chico indio De los contas colombianos? Calcaño Castaño Carlos Castaño Me fui al jefe de la curia colombiana Que era el cardenal de Medellín No sé si era el cardenal Era un obispo del arquidiócese de Medellín Y con mucho gusto él me facilitó la vía hacia Castaño Por la vía del obispo de Urabá Y de una especie de oficina de paz y no sé qué vaina Que tenía la iglesia allí En Urabá, el obispado de Urabá Me voy para Urabá Porque en esa zona era la que estaba operando el señor Castaño Y a las 10 de la noche me dicen que me van a Ya me dan la respuesta Que efectivamente en la madrugada siguiente Iba a verme con el señor Castaño Bueno, yo me fui a dormir temprano Con una gallina y tal Y entonces me llaman como a la una de la mañana Y me dicen que la reunión fue suspendida Porque el señor Castaño No responde la última mensaje Y no responde la reconfirmación de no sé qué cosa y tal Total que suspendida la reunión Bueno, qué mala vaina, mala pata Y entonces Ah, me fui No hubo manera de ver a Castaño esto Y cuando vuelvo a Bogotá Veo a los 3, 4 días Empiezan los periódicos sobre la muerte de Castaño Que habría muerte en una emboscada Por marcar Se supone que lo habían matado esa noche Que yo lo iba a ver Que yo lo iba a ver Pues me alegro que no hayas estado con él No, pero la parte más importante viene ahora Pasan los años Y un emisario del general Baduel Acá en Miami Le hablo yo Resulta que era un Un comando De Baduel Un comando Un tipo de eso Que llaman comando De operaciones especiales De operaciones especiales Que era experto en aguerrilla En contaguerrilla Y en todo Que operaba en frontera y tal Nos hicimos muy amigos Muy, muy amigos Él me viene De parcebado Él me contacta Y empezamos a hablar Yo no sé por qué Le he hecho el cuento Me dice Pero Castaño está vivo ¿Cómo que está vivo? Sí Él vive en Israel ¡Pum! Me cayó la noche Tú no has de creer Que el señor Castaño Tenido por muerto Y enterrado Por todo el mundo Según este comando Que estaba muy allegado A alto jefe De la contra colombiana Supone que el señor este Está con identidad cambiada Por supuesto No será esto Uno de esos secreticos De Uribe Y su enjuague Con los estaditables Y no sé qué vaina Que desmanteló aquello Pero al señor Castaño Lo desmantelaron distinto Que le perdonaron el pellejo Y fue a parar a Israel ¿Qué tal? Es ese secretico de Estado Que te estoy zumbando aquí Pero Luis Bueno Ahí